En este video quiero comparar dos plataformas de marketing realmente poderosas de las que cualquier negocio en línea puede beneficiarse, High Lever y Symboli. Compararé High Lever con Symboli en varios departamentos importantes, incluyendo características, facilidad de uso, estructura de precios, soporte al cliente y mucho más. Espero que al final de este video tengas una buena idea de qué herramienta es mejor para tus necesidades comerciales específicas. He incluido enlaces a ambas plataformas en la descripción del video para que puedas seguir y registrarte en la que creas que sería mejor para ti. Primero hablemos de las características y funcionalidades, comenzando con High Lever. High Lever está diseñado principalmente para agencias de marketing y ofrece una robusta suite de herramientas que incluyen funcionalidades de CRM, automatización de marketing, embudos de ventas y características extensas. Se destaca por su capacidad de marca blanca que permite a las agencias personalizar la plataforma como propia al ofrecerla a los clientes. Además, incluye características como programación de citas, gestión de redes sociales y gestión de reputación, lo que la convierte en una solución integral para el uso de agencias. Por el otro lado, Symboli está más orientado hacia emprendedores y pequeñas y medianas empresas, sentándose en la construcción de sitios web y comercio electrónico. Sus características claves incluyen un constructor de sitios web de arrastrar y soltar, soluciones de comercio electrónico, constructor de embudos y herramientas de CRM. Es conocido por su facilidad de uso en la creación de hermosos sitios web en líneas sin necesidad de conocimientos de codificación. Ahora hablemos de la facilidad de uso. Este es el panel de control de High Level cuando entro, así es como se ve. E incluso cuando High Level ofrece tantas funcionalidades, tiene literalmente todo lo que necesites para empezar y escalar tu negocio online, es fácil de seguir y está organizado de manera simple. Está diseñado para ser intuitivo, lo que facilita a las agencias gestionar diversas tareas de marketing de manera efectiva. Symboli también promueve una experiencia fácil de usar, con su editor de arrastrar y soltar que simplifica el proceso de construcción de sitios web, embudos y tiendas de comercio electrónico. La plataforma está diseñada de manera directa permitiendo a los usuarios crear y customizar su presencia online rápidamente sin dificultades técnicas. Ahora hablemos de capacidad de integración. High Level fue construida con integración en la mente. Puedes integrarla sin dificultades con una vasta cantidad de herramientas, incluyendo grandes sistemas de CRM, aplicaciones de pago y otras aplicaciones de marketing. Su acceso API también facilita la integración customizada, mejorando sus capacidades atractivas, que cualquier cliente necesita. Algunas herramientas populares que High Levels puede integrar son Salesforce and Hubstat por CRM, Stripe, PayPal, Square para pagos y muchas otras como Milchain, ClickFunnels, Zapier y más. Así que si ya usas alguno de estos software de marketing, hay chances de que lo puedas integrar fácilmente con High Level. Symboli también ofrece capacidades de integración, que están mayormente enfocadas en e-commerce y herramientas de marketing, incluyendo plataformas de pago, de marketing por email y herramientas analíticas. Por ejemplo, marketing por email. Puedes integrar Symboli con MailerLite, Aweaver, ActiveCampaign, MoSend, GetResponse, MailChimp. Herramientas populares. Tienes miles de apps vía Zapier, Make, Publi o Integrately. Puedes conectar con procesadores de pago como PayPal, Klarla o MobilePay. Así que en realidad tienes todas las funciones de integración que puedas necesitar. En cuanto a la estructura de precios, High Level ofrece una prueba gratuita de 14 días para ambos de sus planes, el plan básico y el ilimitado, lo que permite probar todas las características de la plataforma de forma gratuita durante dos semanas. El plan básico cuesta 97 dólares al mes e incluye todas las herramientas necesarias para tener un negocio en línea exitoso. Tienes todas las herramientas para capturar clientes potenciales, nutrir y cerrar esas oportunidades, convertirlas en clientes, hacer reservas en línea y gestionar los embudos de ventas, un calendario social y construir un sitio web, entre muchas otras funciones. Y algo realmente único acerca de High Level es que en su plan más económico ofrecen contactos y usuarios ilimitados. Eso no es algo que muchas de estas empresas ofrecen. Normalmente ofrecen ilimitado en su plan más caro, pero High Level lo ofrece en su plan básico. En el plan ilimitado ofrecen todo lo del plan básico, además del acceso a API, subcuentas ilimitadas para que puedas trabajar con tanto clientes como desees al mismo precio y una aplicación de escritorio personalizada. Por otro lado, Symboli también ofrece una prueba gratuita de 14 días, lo cual es genial. Y en realidad ofrecen opciones de precios diferentes para diferentes categorías. Tienes planes personal, Business, Grow y Pro. Para la mayoría de personas que están empezando, el plan personal sería perfecto. Solo cuesta 12 dólares al mes e incluye un sitio web, un embudo. Más que nada, es una excelente manera de comenzar. Entonces, si tienes suficiente ancho de banda de tráfico, puedes obtener 100 suscriptores y enviar correos electrónicos hasta 1200 personas. Hay muchas cosas aquí, y si decides actualizar a los planes Business, Grow o Pro, simplemente obtendrás más de las mismas características, además de algunas otras como pagos de embudo, ofertas complementarias y ventas adicionales con un clic. Obtienes soporte de chat en vivo para todos los planes. Entonces, incluso con el plan más económico, puedes obtener todo el soporte que necesites y el precio realmente depende de cómo quieras usarlo. Tienen sitios web y embudos. Luego, también puedes usarlo para marca blanca o para marketing por correo electrónico. Y el precio del marketing por correo electrónico realmente depende de tus suscriptores. Pero una vez más, puedes probar toda la plataforma durante 14 días completamente gratis. Al soporte al cliente, ambas plataformas tienen un buen servicio de atención al cliente. Este es mi panel de control para High Level. Y si quiero contactar al soporte, puedo simplemente hacer clic en este signo de interrogación aquí y luego puedo chatear en vivo directamente o contactarlos por teléfono. Con Symboli puedes dejarles un mensaje aquí simplemente enviándolo. Te responderán muy rápidamente. También tienes este botón aquí como un bot de chat automático, donde puedes enviarles mensajes directamente y obtener soporte. También puedes llamarlos o enviarles un correo electrónico. Entonces, tanto Symboli como High Level ofrecen un soporte realmente bueno si necesitas ayudas. Ambos también mantienen muchos materiales de formación que puedes utilizar para resolver tus problemas. Si vas al enlace en la descripción, ve a la universidad. Tiene un montón de entrenamiento aquí sobre cómo usar diferentes características. Y de manera similar, con Symboli tiene una base de conocimientos completa que ayuda a los usuarios a navegar por la plataforma y resolver problemas comunes. Así que probablemente ahora tengas una buena comprensión tanto de High Level como de Symboli. Pero, ¿qué tienen que decir otros clientes al respecto? ¿Y cuál tiene mejores críticas? Si vas a Transpilot aquí, que es un sitio muy popular para verificar críticas y ver si las empresas son legítimas, puedes ver que tienen muchas críticas. High Level tiene una calificación de 4.9 sobre 5, con más de 2.000 críticas. Y es una empresa verificada. La gran mayoría de las críticas son de 5 estrellas, incluyendo las más recientes, como hace 6 días, 4 días, etc. Hay algunas críticas increíbles sobre lo maravilloso que es High Level y ha sido así durante años. Pero, ¿cómo se compara esta crítica con la de Symboli? Si voy a Transpilot para Symboli, solo tienen 2 críticas con un promedio de 3.2 y es una empresa verificada. Gente, 2 críticas es un tamaño de muestra muy pequeño, así que no tomaría esto demasiado en serio. Pero, por supuesto, High Level ha estado mucho tiempo más en el mercado y es mucho más confiable. Entonces, la decisión entre High Level y Symboli realmente debería basarse en tus necesidades específicas y preferencias comerciales. Pero aquí están mis recomendaciones generales basadas en mi opinión personal. Entonces, debes considerar tus necesidades comerciales principales. Si eres una agencia de marketing que busca una plataforma integral que incluya CRM, marketing por correo electrónico, gestión de redes sociales y capacidades de marca blanca, entonces High Level sería el ganador. Definitivamente es la mejor plataforma, porque lo tiene todo en uno. Pero si eres un nuevo emprendedor y quieres empezar de nuevo en el negocio, entonces Symboli probablemente sea una mejor opción para ti, ya que no te abrumará con características que probablemente no necesites de todos modos. Debes de todo lo que necesitas para poner en marcha tu negocio en línea, como el marketing digital. Puedes usar la rápida creación de sitios web, configurar embudos de venta e incluso manejar pagos. Así que he incluido el enlace a ambas plataformas, High Level y Symboli, en la descripción a continuación para que puedas echarles un vistazo. Si tienes alguna pregunta o inquietud, házmelo saber en la sección de comentarios y te responderé lo antes posible. Gracias por mirar.